El fervor creciente por la ola naranja de Paola Nieto se puso de manifiesto en la Casa de la Cultura de Dos Quebradas, donde cientos de personas le expresaron su acompañamiento a la candidata a la Cámara por cambio radical, demostrando, como lo dice su eslogan de campaña, que sí se puede una mujer en el Congreso para Risaralda. Una gran fortaleza y es algo integral, donde la mujer, donde los niños, donde los adolescentes se han sentido representados en esta gran ola naranja. Por eso la gente se ha unido a nosotros, por este gran carisma, por es que hemos demostrado un gran servicio social con las comunidades cuando nos conocen. Gran parte de los asistentes a este colorido y emotivo evento hacen parte del grupo que acompaña desinteresadamente al concejal José Arles Rivera, quienes manifestaron su apoyo a esta aspiración femenina a la Cámara de Representantes. Tomó la decisión y el compromiso de ayudarle a una persona de Dos Quebradas, como es Paola Nieto, a la Cámara de Representantes. Aspiramos que todo el departamento de Risaralda se multiplique para que la diemos a una mujer y una mujer joven y que va a representar muy bien a Dos Quebradas y al departamento. Y lógicamente también desde mucho antes tomamos la decisión como equipo de ayudarle al senador Sammy Mere, porque es una persona buena y que le ha traído recursos para que nuestro alcalde Diego Ramos cumpla compromisos de ciudad. Profesionales, estudiantes, amas de casa y ciudadanos de todo tipo vienen acompañando a esta emprendedora mujer que ha luchado desde siempre por la capacitación de las madres cabeza de hogar y el buen uso del tiempo libre en los niños y jóvenes, contando con el apoyo del concejal Rivera y su grupo de trabajo. El concejal que fue presidente del consejo de Dos Quebradas, tres veces concejal de Dos Quebradas, hoy nuevamente nos apoya incondicionalmente, le queremos agradecer con este evento y con todo esto su apoyo y que sé que eso demuestra una vez más que vamos por la victoria con la ayuda de Dios.